Y también pensar cómo poder satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Las necesidades que todos los seres humanos tenemos y nos encontramos con la filosofía de Manfred Masney. Pero nosotros ya estábamos mucho antes en esa búsqueda de poder satisfacer esas necesidades fundamentales. Y empezando a buscar y empezando a ser creativos, entonces decíamos nosotros cómo poder satisfacer la necesidad de subsistencia aquí en el campo. Entonces empezamos a cuidar de nuestros árboles, de nuestros bosques para tener aire puro, para poder subsistir pero con calidad de vida. Empezamos a recuperar nuestras semillas que ya se estaban perdiendo. Pues tenemos una gran cantidad de papas. En algunas reservas tenemos 52 variedades de papas, como es en la reserva Raíces Andinas de un compañero, que él ha dedicado mucho tiempo en recuperar esas semillas. Hacemos ferias de intercambios también para poder aumentar esa diversidad que tenemos. Tenemos también una gran diversidad en Abas, hemos recuperado 7 variedades. En Uyocos 7 variedades, en Ocas 5 variedades, en Arracacha tenemos 4 variedades en el momento. Y así hemos ido recuperando toda esa diversidad que ya habíamos perdido. En este momento ya no sembramos los monocultivos. No, ya nuestros cultivos son diversos. Porque antes el monocultivo siempre que era papa y era cebolla, lo que más se producía, era lo mejor para vender en la ciudad. Y lo que ya no nos compraban en la ciudad, poder utilizarlo para alimento de la familia. Y todo así por el estilo. Todos los huevos, se vendían en la ciudad todos los huevos. Y después algunas veces se compraban los huevos que venían, pues, incubados, porque nos dejaban un margen de utilidad. Pensábamos nosotros que el huevo campesino se lo vendía más caro y el otro venía más económico. Vendíamos la leche para comprar un fresco rollo. Entonces, estábamos vendiendo todos los alimentos y estábamos comprando cosas que no nos alimentaban. Y no teníamos calidad de vida. Entonces, ¿cómo hicimos para satisfacer nuestra necesidad de subsistencia? Siendo soberanos en nuestra alimentación, sembrando lo que nosotros vamos a consumir. Y también haciendo esa reconversión agroecológica, sembrando con abonos orgánicos, con toda la diversidad, utilizando controles biológicos. Entonces, eso es calidad de vida. Y eso es satisfacer la necesidad de subsistencia. La protección. Muchas veces los seres humanos pensamos que si tenemos un arma, estamos protegidos. Y eso es una mentira muy grande. Porque eso es un falso satisfactorio. ¿Cómo realmente nos sentimos protegidos? Cuando estamos dentro de una organización, porque decimos, no, somos muchas personas. Y ahí sentimos esa protección. Cuando en nuestros hogares la familia está unida, cuando hay amor, hay comprensión, ahí tenemos protección. Y cuando decimos realmente, yo necesito, para protegerme del frío, solamente tener unas prendas que me puedan abrigar un poquito y no esclavizarme con otras cosas, que a veces la sociedad de consumo nos está mostrando y nosotros siempre estamos diciendo, no, para protegernos del frío, pero siempre queremos estar como a la moda. A veces compramos cosas innecesarias, no, para satisfacer nuestra necesidad de protección. Necesitamos cosas solamente para el frío que nos puedan abrigar. Tenemos y recuperamos muchas de nuestras plantas aromáticas y medicinales. Aprendimos a transformarlas. Eso con, decíamos, nosotros vamos a tener calidad de vida. Si podemos tener una pomadita de caléndula, pues nos va a aliviar muchas de nuestras dolencias. Si podemos hacer una pomada de tomillo, que también nos puede ayudar cuando uno está estresado, para cuando uno tiene una dificultad en los bronquios, nos ayuda mucho. Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos allá toda esa sabiduría que tenían nuestros abuelos, empezar a recuperarlas y empezar primero a buscar, como en las plantas medicinales, como el alivio a nuestras dolencias? Porque muchas veces nosotros y yo tenía un hijo, cuando tenía una tiendita, que él se autorrecetaba. Él le dolía la cabeza y se acababa con cajas de pastillas. Y eso no, pues en el momento sí le aliviaba la cabeza, pero pues sabemos que esas medicinas tienen efectos colaterales. Sí le está aliviando en el momento, pero puede afectarle otros órganos de su cuerpo. Entonces, no, ahora decimos, bueno, la hierbita. La hierbita, esta hierbita, las vacas, es bueno para el dolor de cabeza. Y tenemos el conocimiento, y la tenemos en nuestras huertas. Eso es satisfacer la necesidad de protección. La necesidad de afecto. Los seres humanos somos muy dados, muchas veces, y a sentirnos bien, cuando sabemos demostrar ese sentimiento maravilloso del afecto, del amor. Cuando nosotros vivíamos en la explotación del bosque, me acuerdo mucho y me duele aún, de que nuestros hijos pequeños se acercaban en busca de una caricia, de que los consintiéramos un poquito. Y se encontraban con unos padres que llegaban cansados. Y uno tenía que decirles a sus hijos, hijito, estoy cansado. Mirar a esos niños pequeñitos, que bajaban su cabecita y buscaban otro lugar donde sentarse. Eso era muy doloroso. Muy doloroso. Y muy triste. Pero, afortunadamente, en este proceso, nosotros aprendimos a dar afecto. Sobre todo a nuestros niños más pequeñitos. Porque ellos son los que más necesitan de ese afecto. Para su crecimiento, para su seguridad. Y dentro de nuestro proceso organizativo, es un proceso de afectos. Donde nos encontramos con el amigo, con el vecino, con el compañero de organización, siempre es darnos la mano, saludarnos con un abrazo, con un beso. Como miramos en este encuentro de diseñadores. Siempre es el afecto. Siempre es ese afecto. Y ese afecto es tan importante para los seres humanos. Otra necesidad importante es la necesidad de creatividad. Todos los seres humanos necesitamos ser creativos. Un ama de casa, cuando necesita también de su creatividad, es cuando prepara los alimentos. Cuando uno va a la huerta y recoge los frutos, que sembró. Y es una emoción tan grande en todo el proceso de la producción. Cuando uno riega la semillita, cuando empiezan a hacer y empiezan a aparecer las primeras hojitas, cuando van creciendo, y en el momento en que uno ya recoge ese fruto, y lleva a la mesa, y empieza a utilizar la creatividad. Y empieza a decir, bueno, y estos frutos de pronto puedo hacerlos un dulce. Estos frutos puedo hacerlos una sopa, puedo hacer, bueno, todo lo que uno puede imaginarse. Y la satisfacción, la felicidad, es cuando uno sirve ese plato y cuando su familia, sus hijos, dicen, mmm, eso huele rico. ¿Qué le puso? Entonces, ahí uno siente la felicidad y ha utilizado la creatividad. Yo digo, cuando los niños, porque los niños, los herederos del planeta, ellos van al bosque, recogen los musguitos, recogen las hojitas secas, las florecitas, y empiezan a hacer sus tarjetas. Están utilizando la creatividad. Cuando se encuentran un trozo de madera y empiezan a darle forma, empiezan a pulirlo, y empiezan a hacer como algo hermoso, algo bonito, también están utilizando la creatividad. Y en esas cosas que uno está haciendo, en ese qué hacer, uno empieza como a sentir la satisfacción, empieza a sentir la felicidad. Otra de las cosas importantes, otra necesidad fundamental, es la necesidad de recreación. Miramos que en este mundo en el que estamos viviendo, con tanto corre-corre, con tantas dificultades, siempre escuchamos que la enfermedad más grande es el estrés. Todo el mundo está estresado. por todas esas dificultades que uno tiene. Y eso es que uno lo crea. El ser humano necesita recrearse, necesita quererse a uno mismo. Y yo les digo, nosotros, ¿cómo satisfacemos como campesinos esa necesidad? Yo me acuerdo mucho de mi madre cuando yo era niña. Ella siempre preparaba, no eran cosas especiales, especiales, sino poner a cocinar unas papitas y hacía un ají muy rico. Y decía, no, este día, este domingo, nos vamos a ir al bosque. Nos íbamos al bosque y nos sentábamos donde estaban esos árboles más frondosos y empezábamos a observar alrededor. Mirábamos orquídeas, no sabíamos que se llamaban orquídeas. Pensábamos que eran parásitas. Empezábamos a ver una gran cantidad de aves, aves que algunas han retornado, y otras no, ya desaparecieron. Ese día lo disfrutábamos tanto. Era de un... No, era de felicidad. Nosotros niños, también iba mi papá. Y otras veces nos íbamos a cosechar frutos que estaban en producción, por ejemplo, motilones, moras. Y nos pasábamos todo el día. Y éramos tan felices y eso no se le olvida nunca. Eso a uno le marca la vida. Y decíamos nosotros, aún mi mamá, sin tener nosotros recursos económicos, podíamos disfrutar de esas cosas. Y nosotros en este momento tenemos nuestras reservas. Tenemos un paisaje que es un paisaje maravilloso, el que tenemos en la cocha. Y que somos privilegiados en tenerlo. Nosotros lo disfrutamos. Hacemos el recorrido con nuestros hijos por los senderos ecológicos y vamos mirando. Cuando nos encontramos, sorpresivamente, no, que una orquídea floreció. No, que un ave llegó, un ave nueva. Uno disfruta tanto de eso y eso para nosotros es satisfacer la necesidad de recreación. Otra necesidad importante es la necesidad de entendimiento. Uno necesita tanto satisfacer esa necesidad porque como dije en un comienzo, uno tiene muchos interrogantes en la vida. Muchos. Y que uno necesita entender y darle respuesta. Entonces uno dice, mire, aquí tenemos un cultivo de papas. Pero ¿qué pasa con ese cultivo de papas? Tiene muchas plagas, las hojas están perforadas. ¿Qué está pasando? Entonces uno se pone a analizar y se encuentra con el bosque. Encuentra en el bosque que también hay muchas hojitas que están perforadas. Entonces uno dice, hay un bichito que se alimenta de esta tita. ¿Y qué pasa cuando atacan nuestros cultivos? Porque nosotros empezamos a extraer esa especie y ya no encuentra ese bichito alimento en el bosque. Entonces sale a nuestros cultivos y se convierte en traje. Entonces entendemos cuál es nuestro papel de vivir armónicamente con nuestro entorno. Gracias. 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 Gracias.